Mundo Curioso El riesgo de ser asesinado es mayor el primero de enero que en cualquier otro día del año. Mundo Curioso Un nuevo centro comercial se inaugura en algún lugar de Estados Unidos cada 7 horas. Mundo Curioso Se dice que las personas que tienen peces como mascota duermen con más facilidad que las que no. Mundo Curioso En Bangladesh, los niños mayores de 15 años pueden ser encarcelados por hacer trampas en sus exámenes finales. Mundo Curioso En la Antártida, el sol se ve de color verde debido a las condiciones atmosféricas. Mundo Curioso